Música Karu Itzawa es uno de los principales centros turísticos de las tierras aldas de Japón. Tiene una historia de ser una ciudad posada en el período Edo y un lugar de veraneo para extranjeros en el período Meiji. Karu Itzawa es un lugar turístico popular durante todo el año porque es fácilmente accesible desde el centro de Tokio y ofrece una variedad de cosas que hacer, desde ir de compras hasta explorar la naturaleza. Cascada Shiraito La Cascada de Agua de Shiraito, donde el agua de manantial fluye hacia abajo como un hilo blanco, es un lugar turístico curativo que lo liberará de su estrés y preocupaciones diarias. La Cascada parece una pintura, con el agua subterránea fluyendo como innumerables hilos blancos en la pared de la roca curva. Tiene unos 3 metros de altura y 70 metros de ancho. Durante los meses de verano se lleva a cabo el fantástico mapping Karu Itzawa Shiraito no Taki Illusion, proyectado sobre la Cascada. Desde mediados de diciembre hasta marzo, se pueden ver los misteriosos carámbanos artificiales. Terraza Jarúnire Toda la terraza de Jarúnire está rodeada de vegetación. Es un lugar agradable lleno del canto de los pájaros silvestres y el murmullo de los arroyos. La terraza está llena de restaurantes, cafés, tiendas de souvenirs y de artículos diversos. El paisaje es como una pequeña ciudad rodeada de bosque. La terraza Jarúnire se basa en el concepto de la vida diaria en Karu Itzawa con sus acogedores cafés y tiendas que venden productos locales. Se puede disfrutar de la sensación de vivir en Karu Itzawa. Prince Shopping Plaza Es una gran plaza comercial ubicada justo enfrente de la estación de Karu Itzawa y es uno de los centros comerciales outlet más grandes de Japón. Ofrece una amplia gama de tiendas outlet de famosas marcas de diseñadores extranjeros, tiendas selectas con un sentido de lujo, productos diversos y alimentos. También ofrece restaurantes, bowling o juegos de bolos y recuerdos de Karu Itzawa. Mirador de Usui El Mirador de Usui se encuentra cerca de la parte superior del Paso de Usui en la frontera de las prefecturas de Nagano y Gunma a una altitud de unos 1,200 metros. La vista desde la glorieta es impresionante y en un día despejado puedes ver los Alpes del Sur y el monte. El Mirador de Old Usui Pass también es famoso como un lugar para ver la puesta del sol. Se dice que la puesta del sol sobre el monte Asama es increíblemente hermosa. También puedes ver vegetación fresca en primavera, hojas de otoño en otoño y paisajes nevados en invierno, por lo que cada temporada tiene su propio encanto. Gran Santuario de Kumano Este lugar tiene un santuario a cada lado de la frontera entre las prefecturas, lo cual es raro en Japón. El santuario del lado de Nagano se llama Santuario de Kumano Kodai y el del lado de Gunma se llama Santuario de Kumano. Hay dos sacerdotes para cada santuario. Las oraciones, los amuletos y las oficinas del santuario también están por separado. Hay un punto de poder en el Gran Santuario de Kumano, donde se encuentra el tilo, el árbol sagrado. La raíz de la palabra Shina en japonés significa atar, y las hojas en forma de corazón del árbol de tilo lo convierten en un lugar de poder popular para la suerte y el emparejamiento. También se dice que dar vueltas alrededor del árbol prolongará su vida en un año. Kamado Gohan Mikuriya Mikuriya es un restaurante japonés ubicado en una tranquila zona rural. El restaurante sigue el modelo de una antigua casa privada y cuenta con un kamado, un hogar hundido y una terraza, lo que le da una idea del buen Japón antiguo. Es uno de los pocos lugares en Karuhitsawa donde se puede disfrutar de un desayuno japonés, y es conocido por su arroz esponjoso cocinado con el método de cultivo Aigamo. El arroz cultivado con este método Aigamo se cuece en un horno de leña. Muchos de los ingredientes, además del arroz, son especialidades locales. El menú de desayuno está disponible de 7.15 a 10.30 de la mañana. Onyoshidashien Onyoshidashien es un lugar turístico donde fluye la lava de la erupción del Monte Asama de 1783. Es una instalación muy rara en Japón donde puedes presenciar la maravilla y la grandeza de la energía de la naturaleza. El nombre Onyoshidashien proviene de la impresión que la gente tuvo de la erupción en ese momento. Demonios arrasando en el cráter y empujando rocas. El paisaje de lava que se extiende por la tierra es verdaderamente demoníaco. En los senderos para caminar establecidos en el Parque Onyoshidashien se puede observar alrededor de 100 tipos de plantas alpinas. De primavera a otoño es posible que pueda haber una planta preciosa llamada musgo de jikari. Es una planta de musgo que está en peligro de extinción y rara vez se puede ver. Cuando el clima está despejado, puedes ver los Alpes del Norte, la cordillera de Tanigawa e incluso Niko Ototaisan, lo que te da una sensación refrescante. ¡Gracias!